Bueno, pues en primer lugar lo que hay que decir es que me siento absolutamente orgulloso de mis compañeros, de toda la organización de Aprocta, de Fernando, de todos, por la imagen tan buena que están dando del colectivo. El otro día íbamos al Congreso de los Diputados y nos dijeron que poco a poco estábamos transformando radicalmente la imagen que se tiene de nosotros como colectivo y yo creo que la organización de este evento ha contribuido enormemente a cambiar esa visión. Y por otro lado, en cuanto al seminario, me parece muy interesante, ideas siempre revolucionarias, pero yo que soy una persona muy de acción entiendo que lo que hay que pasar es de la palabra a la acción. En España creo que tenemos unas carencias gravísimas en lo que concierne los sistemas de gestión de seguridad y hay que dotarlos con medios suficientes, hay que involucrar a los profesionales, controladores, técnicos de mantenimiento y pilotos en los estudios de incidentes y luego hay que dar un apropiado feedback a los controladores para que puedan aprender de eso. Y todo eso está basado en un elemento que se ha mencionado aquí en el seminario en varias ocasiones, que es la confianza. Si no hay una confianza entre la empresa y los controladores es imposible establecer una cultura justa y por tanto es imposible que toda esta filosofía tenga un resultado positivo. Por tanto, mi conclusión es que hay que pasar de la palabra a la acción. Insisto, creo que la importancia fundamental, como he dicho al principio, es el grado de profesionalidad y de dedicación que los controladores aéreos españoles estamos mostrando en toda Europa. Y creo que eso para mí es lo más importante. Y hombre, sería deseable que los responsables de seguridad de nuestra empresa cogieran alguna idea de las que se está exponiendo aquí y, como he dicho antes, la pusieran en acción porque en España somos muy dados a la cultura del maquillaje y a tener cosas para aparentar que están pero que realmente no son funcionales.